Música A continuación Música Lección educativa de español séptimo grado Música 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 Bloque 2 Lectura Secuencia 15 El valor de la palabra Programa 13 La reina del lenguaje literario La metáfora Música Expectativa de logro Reconocen e interpretan lenguaje figurado Intencionalidad del autor Y otros aspectos semánticos de las palabras Nos encontramos nuevamente en un programa de español Hoy hablaremos de un tema muy interesante Tal vez se pregunten ¿Qué hago en un castillo y con una corona? Pues quería hacerles una pregunta ¿Ustedes saben quién es la reina del lenguaje literario? Es la metáfora Escuchemos atentamente el fragmento del poema Cansado viaje De la poeta hondureña Josefa Carrasco Cansado viaje Fragmento En el cansado viaje de la vida A cada paso una ilusión perdemos En torno nuestro dibujar se vemos La noche del dolor ennegrecida Observe el verso que está subrayado Este es un ejemplo de la figura literaria de la metáfora ¿Pero qué son las figuras literarias? Las figuras literarias También llamadas figuras retóricas o recursos expresivos Son herramientas que se utilizan para enriquecer un texto Su objetivo es expresar y alterar las emociones personales Usando reflexiones en la entonación y repetición de frases entre otros La metáfora es una de estas figuras literarias Metáfora proviene de la palabra griega metáfora Que significa traspaso En el poema Carrasco habla de la vida y lo relaciona con un largo viaje Nos dice la noche del dolor ennegrecida Verso en el que utiliza una metáfora para explicar cómo es la noche Ya que en lugar de decir oscura, apagada, tenebrosa, sombría, opaca o negra Utiliza la palabra ennegrecida Sintetizando su mensaje Aunque no lo crea, las metáforas se utilizan en la vida diaria sin que nos demos cuenta Por ejemplo, cuando decimos La metáfora consiste en relacionar de forma indirecta un objeto, acción o idea Con otro con el que tenga cierta semejanza Pero trasladando el significado de un concepto a otro Así, un concepto A sustituye a un concepto B con significado equivalente Ahora trabajaremos con otro ejemplo Para comprender mejor la metáfora Se trata de una greguería Las greguerías son textos cortos que de forma ingeniosa y con humor Expresan pensamientos sobre la vida y las cosas cotidianas Greguerías Fragmento Las algas que aparecen en la playa son los pelos que se arrancan las sirenas al peinarse Así, el término A son las algas que aparecen en las playas El término B son los pelos que se arrancan las sirenas al peinarse Básicamente, las metáforas tienen tres elementos muy importantes y son 1. La palabra o concepto real que es aquello de lo que se está hablando 2. Un término imaginario 3. La relación entre la palabra o concepto real con aquello de lo que se está hablando Por ejemplo Sus ojos son dos luceros Pero, ¿para qué sirven las metáforas? Facilitar la interpretación Las metáforas facilitan la interpretación de alguna oración Se convierte en la herramienta ideal para entender el significado oculto de las palabras Por ejemplo Es más significativo decir La comida me hizo sentirme en el cielo Que simplemente afirmar La comida estaba deliciosa Explorar nuevas formas de comunicación Sirve para ampliar el vocabulario Ya que permite descubrir nuevas formas de expresarse Tanto de forma verbal como escrita La metáfora puede expresarse de la siguiente forma Aparecen los dos términos El real Aquello de lo que se habla Y la imagen Algo que se asemeja al término real Por ejemplo Arcoiris Fragmento Entonces Su sonrisa Si todavía existe Se vuelve un arcoiris El término real Se identifica con una imagen En este caso Sonrisa Término real Arcoiris Imagen Recuerde Que para escribir correctamente Es necesario trabajar en lo que se escribe Transformarlo Leer Releer Y corregir Espero Hayan aprendido mucho De la reina del lenguaje literario La metáfora Y que los ejemplos Hayan sido de mucha ayuda Para comprender El tema de hoy Recuerden Sus miradas Brillan como el sol Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!